Bueno, buenos días antes que nada, los saluda aquí el equipo de TN Goya a la mañana y antes que nada justamente felicitarlo por la labor que estuvo hoy. Bueno, coméntenos un poquito a qué hora fue esto? Bueno, esto va a ser media hora a tres o menos y llegó un ciudadano pidiendo ayuda cuando me ven y de ahí salí pidiendo ayuda y me voy a la costa del río y primero no nos puede dar con el lugar pero después en ti el señor que pide ayuda ahí, que el hombre ya estaba allá en los últimos, ya no le estaba aguantando más a la señora, porque la señora estaba bien en la hora y cuando yo le digo el marido me da el lugar y él se entiende ya para que yo le salga a la mujer y le salga y le saque y le pongo un cabajo a la mujer y ya está, ya casi se me ahogó ya, pero él le llamamos a la ambulancia y el marido quería llevarle, porque estaba todo frío a la mujer y entonces teníamos que tomarlo a la casa, como que acerca a la casa y le pusimos una beca aliente así que yo ahí empezó a vivir la señora. Bueno, quería que nos comente un poquito cuando usted llega sobre la superficie del agua no se veía nada o la señora ya estaba como usted lo dice en los últimos. La parte de la cabeza de la señora se veía. Se veía. Ah, está. La parte de la cabeza de la señora. Nosotros estaba todo en su museo abajo al agua. Y es una familia conocida, el Tono Ávila, la madre. Sí, es la mamá de Tono Ávila. Sí, señor. Sí. Así que le trajimos como que ya cerca a la casa de ella. Sí. Entonces le trajimos a la casa. Sí. Bueno, usted fue la persona que se metió al agua, no a rescatar a esta persona, ¿no? ¿Cómo? ¿Usted fue la persona que se metió al agua, digo, a rescatar a esta persona? Y bueno, estaba en el borde del río porque había una parte muy honda. Ajá. Ah, claro. Y el marido de los señores se habló porque había una broma ahí porque no tenía una broma. Y había una parte muy honda. Muy profunda. Bueno, este... Bueno. ¿Estudio, Arturo? Sí, sí, te escucho. Sí, cabe recordar que en esa zona donde fue rescatada esta mujer es una zona de barranca y de mucho remanso. Allí, la vez anterior, desapareció un joven de apellido Enrique que luego, hasta el día de hoy, no fue hallado el cuerpo. Es una zona de mucho remanso y mucho atracadero. Y cabe destacar la actitud del sargento, Marela, quien con arrojo y todo se acercó al lugar a asistir a la familia porque, bueno, el río de la mujer estaba intentando sostenerla desde una canoa, pero también estaba cansado. Un hombre ya de edad con varias operaciones encima. Y, bueno, la actitud y el arrojo del sargento Aurela fue fundamental para salvaguardar la integridad física de ambos porque acá está en juego la vida de Rosa y el esposo. Bueno, ahí está. O sea que, como yo decía, ¿no? Hay que destacar esto, ¿no? Como vos decís también, Fabián, ¿no? Del tema de que, bueno, se salvaron dos vidas. Fueron las dos vidas. Exactamente. Hay que estar en los zapatos del sargento porque la verdad que fue muy decisiva su participación. Muy bien. Bueno, ya se conoció la identidad también de esta señora, ¿no? Es la mamá de un conocido empresario como Estona Ávila, ¿no? Así es, así es. Bueno, habrá que, lo único que falta, bueno, por ahí tal vez, es tener un poquito el tema de qué lo motivó a esta señora justamente a tomar esta decisión, ¿no? Sí, eso seguramente ya luego darán a conocer a la familia, o en fin, eso ya se desconoce por el momento, pero lo importante es que se logró salvaguardar la vida de dos personas en este caso. El de Rosa, quien se habría arrojado el río, y de la esposa, quien estaba luchando por sostenerla para que no se hundiera. Una pregunta ahí para el sargento, ¿es la primera vez que le toca vivir una situación así? No, no, ya varias oportunidades de pasar en estos casos. Ya estuve también en un auto que arrojó al agua, y también estuve fulgurando eso. Y en la plachita también estuvo una señora más o menos similar a estas cosas. ¿Usted cuántos años de policía tiene? Tengo 28 años de servicio. 28 años de servicio. Bueno, muy bien. Toda una vida. Toda una vida. Bueno, Juan Cruz, Fabián, gracias por este contacto, de hablar con él. No, gracias. Bueno, a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.